Gaby no barrera Le daba gusto a cualquiera Usaba el bigote en cuadro abultado Su paño al cuello enredado Calzones de manta, chamarra de cuero Traía punteado el sombrero Sus pies campesinos usaban huaraches Y a veces a raíz andaba Pero le gustaba pagar los mariachis La plata no le importaba Con una botella de caña en la mano Gritaba viva Zapata Porque era ranchero, el indio suriano Era hijo de buena mata Era alto y bien dado Muy ancho de espalda Su rostro mal encachado Su negra mirada Un aire le daba Al buitre de las montañas Gaby no barrera Dejaba mujeres Con hijos por donde quiera Por eso en los pueblos Donde se paseaba Se la tenían sentenciada Recuerdo la noche que lo asesinaron Venía de ver a su amada Dieciocho descargas de Mauser sonaron Sin darle tiempo de nada La vino barrera Murió como mueren Los hombres que son bragados Por una morena Perdió como pierden Los gallos en los tapados Los gallos en los ключos en los libros Los gallos en los libros Los gallos en los libros Y el presidente Gracias por ver el video.